Soñar con cruces refleja que debes tratar de sacrificarte por tus seres queridos. Esforzarte más por ofrecerles lo mejor para ellos. Ser más generoso en todos los aspectos y dedicar más tiempo para arrancarles una sonrisa. Claro está que es obvio tener más cartas sobre la mesa en lo referente a los detalles de tu sueño o tu manera de actuar en ellos para obtener una correcta interpretación. Recuerda que los significados de los sueños o las interpretaciones son únicos y personales. De esta manera, no tiene el mismo significado soñar con una cruz invertida que soñar con un tatuaje con la forma de una cruz en una parte de tu cuerpo. Como ves, necesitas tener más información sobre tener un sueño con cruces en diferentes situaciones. Otras interpretaciones interesantes y curiosas sobre soñar con una cruz que debes saber. Recuerda que soñar con una cruz indica que debes solucionar ciertos conflictos interiores y recuperar la fe. En algunos casos, soñar con una cruz puede sugerirte que necesitas tener cierta seguridad en ti mismo o volver a recuperar esa confianza que has perdido. Volver a creer en ti y en tus posibilidades o potenciales a desarrollar. Por otra parte, soñar con cruces también refleja que necesitas sentirte protegido. Quizá en ciertas ocasiones te sientes vulnerable cuando no estás rodeado por gente de tu confianza o ciertos seres queridos. Con este sueño encontrarás el valor suficiente para hacer frente a cualquier situación. Para finalizar, soñar con una cruz indica que debes tener más fuerza de voluntad para conseguir todo lo que te propongas. Tus ilusiones se pueden hacer realidad si crees en ti mismo. Te recomendamos suscribirte a nuestro canal para disfrutar de los vídeos nuevos.